La idea, como decía Aníbal, es presentar un poco lo que hemos pensado para los próximos 3 años y medio ya desde la Secretaría Ejecutiva Técnico Profesional, mientras vemos si arreglan eso. Lo primero, bueno, agradecer muchísimo a Aníbal la invitación, pedir las disculpas, que la Ministra no pudo asistir, las razones son bastante evidentes, acaba de hacer cargo del cargo de Ministra y a través mío hago llegar las disculpas del caso. Yo era como el plan F en términos de... Pero bueno, puede haber algo bueno en el plan F también, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces, bueno, esperemos que esto funcione. A ver, lo primero, decir que como contaba Aníbal, yo vengo del mismo lado donde están sentados ustedes hoy día. Me ha tocado fundar en la Fundación Cerro Navi un colegio, con mucha ilusión, nosotros hicimos una apuesta por atender a los alumnos más vulnerables de Cerro Navi, que es una comuna tremendamente pobre, 98% de vulnerabilidad y estábamos absolutamente embalados por cumplir la promesa que yo siento que hacen todos los liceos que están trabajando en el mundo técnico profesional, que es permitir que nuestros alumnos se inserten laboralmente, puedan seguir estudios y puedan desarrollar proyectos de vida pleno y se incorporen como ciudadanos con todos los derechos. Y al poco andar nos dimos cuenta de lo difícil que es cumplir con esa promesa. Por varios motivos. Uno por incapacidad probablemente nosotros, pero también hay temas muy estructurales que hacen muy difícil cumplir con esa... ¿Dónde me pongo donde moleste menos? Oye, entonces, como les decía, yo creo que todos ustedes, por experiencia, entran a estos proyectos con muchos deseos de servicio, más siendo una red de colegios católicos, está el sentido de misión, además hay un tema como de justicia, de entregarle a estos alumnos que además tienen en promedio una vulnerabilidad del 84%, atendemos a los alumnos más vulnerables a lo largo del territorio, que hay un deseo de restituir justicia, que ellos tengan lo que merecen tener. Yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto en el colegio, como que uno se quiere un poco la muerte cuando está en estos proyectos, en el sentido que va a un sector vulnerable y va con la intención de prestar un servicio, pero nos parece que es mucho más sano, yo también soy católico, es pensar que sencillamente estamos haciendo algo que es devolver algo que estas personas, por circunstancias, no buscadas por ellos, no han podido recibir. Y eso mismo es una urgencia, tenemos una urgencia por hacer que la calidad que declaramos permanentemente llegue a estos estudiantes. siguen pasando las generaciones, en general el sistema escolar no está cumpliendo con su promesa en todos los niveles, desde la primera infancia, básica y media. Ustedes seguramente, nosotros somos testigos de cómo llegan los estudiantes con muchas deficiencias en su formación personal y también en sus competencias de base, y nosotros tenemos que de alguna forma ser cargos de esos atrasos para poder cumplir con esta promesa. Ahora, desde ese punto de vista, mi llegada al Ministerio de Educación, que fue muy circunstancial, a mí no me tocó participar de la confección del programa de gobierno, pero por alguna circunstancia que desconozco, me vi sentado el 2 de mayo en este cargo, llevo 3 meses y un día, parece una condena, pero eso efectivamente. La cantidad de trabajo es infinita, pero es un lugar muy interesante en donde uno puede estar, sobre todo después de 25 años, en que tenemos un diagnóstico, este país tiene como un diagnóstico de la educación técnica, y como que llegó el minuto de cortarla con los diagnósticos, un poco como decía acá la profesora, dejar de bajar a Finlandia, de hecho en mi primera reunión con el subsecretario me dijo, no quiero saber de un viaje más a Finlandia. El objetivo del gobierno en los próximos 3 años y medio es intentar tocar la vida de los liceos, bajar esta política que tiene una racionalidad bastante atendible y lograr que esto realmente cuaje de alguna manera en el sistema y toquemos la vida de nuestros estudiantes. Lo primero, y seguramente ustedes saben, Marcela Arellano, que es la persona que estaba antes que yo, ella estaba a cargo del tema de educación superior, técnico-profesional y educación media. Se dividió esto en dos áreas y yo hoy día estoy a cargo del tema de enseñanza media, técnico-profesional, lo que creo es una gran ventaja porque nos permite dar foco en el OTP, que es el mundo nuestro. Lo primero es decir que se habla mucho de revalorizar la educación técnica. Hemos sido efectivamente el pariente pobre del sistema educativo, el país hizo una apuesta muy fuerte por la salida universitaria y en ese proceso se desvalorizó mucho lo que es la educación técnica, yo creo que somos todos conscientes de ese proceso. Y se habla mucho hoy día de revalorizar lo técnico. Yo siento que lo técnico siempre ha tenido valor, lo que tenemos que hacer es relevar el valor de la educación técnica para los desafíos del siglo XXI. Y nosotros creemos que la educación técnica tiene atributos en sí misma como para ser una alternativa interesante y muy potente para los estudiantes que optan por esto. Adicionalmente hay algunos datos que nos muestran que los países de la OTP más desarrollados tienen una relación técnico-profesional, dos técnicos por un profesional y en Chile estamos con un indicador que es prácticamente al revés, dos profesionales por un técnico. Creemos también que la educación técnica tiene la posibilidad de atender el interés vocacional de los alumnos de una forma muy interesante, que el currículo por competencias también permite que los estudiantes aprendan haciendo, lo que también hace que el proceso educativo tenga un foco y logre resultados muy potentes. Y adicionalmente Chile sin técnicos de mayor calidad no vamos a poder lograr dar un salto al desarrollo. Entonces tenemos una gran responsabilidad con nuestros alumnos, pero también como país, de poder generar las condiciones para que la educación técnica realmente sea la fuerza que mueve a Chile. Lo que voy a intentar hacer en poco rato es contarles un poco los fundamentos y la estrategia que tenemos pensada para los próximos cuatro años. Lo primero nos parece, y este es como el aporte desde alguien que viene de la trinchera, de los liceos TP, y sentimos que falta en el diagnóstico, en esta política que muchas veces se nutre lo académico, o la experiencia en otros lugares, es hacer un perfil o identificar como las características del estudiante que nosotros queremos servir, queremos educar. Entendemos que la realidad en Chile es muy diversa, pero hicimos un intento por tratar de definir parte del perfil y del contexto en el cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra tarea. Bueno, lo primero, lo que hablábamos antes, atendemos a la población más vulnerable, son chiquillos, alumnos y alumnas que tienen una condición socioeconómica de privada. La pobreza en Chile, especialmente en zona urbana, tiene una segunda derivada que hace que esa pobreza sea aún más dura que en general los barrios, los sectores populares, están en la periferia de Santiago, ¿no es cierto? Donde hay menos servicios, menos posibilidades de entretención, más problemas de conexión, más lejanía de los lugares de trabajo, lo que hace que nuestra tarea adicionalmente se invisibilice por esa variable. En general, nuestros estudiantes vienen con atrasos o competencias de base, como comentábamos, y nosotros los recibimos con ese perfil y tenemos que, en la ecuación de la estrategia, de alguna forma considerar que eso está ocurriendo. Conectando un poco con lo que conversábamos antes, hay un bajo capital sociocultural por las condiciones de contexto que ellos tienen. Y esto nos parece que es un elemento muy central porque cuando nosotros le proponemos un campo vocacional a los estudiantes, por ejemplo, la especialidad de telecomunicaciones, ellos tienen muy pocos elementos concretos como para imaginarse el mundo asociado a esas especialidades. Y como fundamento de cualquier proceso educativo está la motivación. Si no logramos hacer ese enganche desde la motivación con los estudiantes, es muy difícil que el resto del proceso ocurra en forma virtuosa. Y esto un poco en la línea del lenguaje, mientras menos vocabulario exista, es más difícil para ellos poder imaginar los campos laborales y de continuidad de estudio asociados a las especialidades. Nos parece que es un tema muy central. El otro tema absolutamente estructural y que hace que esto sea muchísimo más complejo es que, en general, la realidad de nuestros estudiantes es que tienen que estudiar en el colegio que tienen al lado. Ese colegio tiene las especialidades que tiene y, por lo tanto, los alumnos muchas veces no pueden escogir algo que ellos consideran que es lo que quieren hacer en la vida. Con esto le estamos agregando un segundo factor que pega fuertemente en el tema de la motivación. Es difícil obtener resultados si la motivación no está como condición de entrada. Y este es un tema absolutamente estructural. Todos sabemos que a lo más un colegio puede ofrecer una especialidad por curso. A mí me tocó, mi última experiencia antes de venir acá, efectivamente trabajar en un proyecto de la CIP en San Bernardo, un colegio frente al campamento San Francisco, con 85% de vulnerabilidad. Y el proyecto se empezaba en primero medio, por lo tanto tuvimos el tiempo de hacer un estudio de mercado para ver cuáles eran las especialidades que eran más pertinentes, que tenían más colocación laboral, asociadas al territorio. Un estudio así con todas las de la ley, como hace las cosas la CIP además. Y definimos tres especialidades en ese contexto. Logística, por la ubicación de San Bernardo, contabilidad y telecomunicaciones. Hicimos en paralelo encuestas a los estudiantes que estaban en segundo medio, que tenían que pasar a tercero medio. El 50% de los estudiantes querían una especialidad distinta. O creía querer una especialidad distinta. No hay acompañamiento vocacional desde los colegios en este tema. El colegio que quisiera hacer acompañamiento vocacional e quisiera reflexionar a los estudiantes sobre sus talentos, por dónde puede haber más oportunidades de desarrollo y de realización personal, abre en alguna medida el campo vocacional de ese estudiante y eso hace que se pierda fidelización con respecto a las especialidades que ofrece el colegio. Es como un disparo en el pie. A nuestro juicio, el gran ausente de la política educativa tiene que ver mucho con este tema de que no estamos atendiendo el tema vocacional. Después vamos a ver de qué forma nos parece que tenemos que ir entrando en este tema porque es un tema tremendamente importante y el sistema hoy día es tremendamente rígido y tampoco permite que ocurra la innovación que creemos que tenemos que promover. Bueno, el tema del acompañamiento vocacional. A nosotros, yo vengo formateado por los jesuitas y ustedes siendo colegios católicos seguramente les preocupa mucho que cuando uno vende sus proyectos habla de los pobres y tiene que hablar de la pobreza de los estudiantes y de alguna forma nosotros mismos estigmatizamos esos territorios y los proyectos que tenemos. Por eso, como efecto compensatorio, estos chiquillos que nosotros atendemos en estos colegios tienen valores humanos intrínsecos en esos contextos que son como una reserva moral para el país. Yo no vengo a un contexto vulnerable, caí por un jesuita en Cerro Navia cuando hace 25 años atrás y uno llega, como les comentaba, con este deseo de servir, de misión, que está muy bien, ¿no? Y tenía conceptos de solidaridad que tenían que ver con mi contexto. Yo también tengo un contexto y un cierto bagaje cultural que tiene que ver con lo mismo, dar mi tiempo, guiar eventualmente mi profesión hacia ámbitos sociales o dar plata. Pero claro, cuando llego a Cerro Navia y seguramente es lo mismo que les pasa a ustedes en sus territorios, con sus liceos, y ven que una familia que no tiene nada recibe y acoge una familia completa, ahora se les desarman absolutamente todos los estándares. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo en Cerro Navia, siendo católico, me convertí. O sea, me cambiaron el disco duro, mi concepto, mi orden de lo que es solidario, alegre, de lo que es compartir, se dio completamente de vuelta. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros sentamos el privilegio que tenemos de poder estar educando a estos muchachos en esos contextos, que lo vivamos de esa manera, porque de esa manera vamos a tener más paciencia, más interés por entender realmente el contexto en el que estamos, que muchas veces nos vimos como una agresión personal, lo que nos puede decir un alumno o lo que nos puede decir un apoderado, y tiene que ver con el modo que ellos responden culturalmente a su contexto y no podemos perder nunca de vista de que ellos son el objeto de nuestro quehacer y que es el proyecto educativo el que tiene que ser funcional a esta misión que tenemos. Entonces, claramente son sociables, viven en la calle, no tienen posibilidad de quedarse en la casa jugando en el patio, hay una sociabilidad natural que tienen. Son liberales e inclusivos, como todos los jóvenes de esta época, lo que representa muchas oportunidades y también muchos desafíos. Los temas que culturalmente para nosotros son difíciles de entender, la diversidad sexual y todos estos temas que son tan complejos para ellos, no son temas. Los han resuelto de una manera, bien o mal, eso no quita que tengamos que reflexionar sobre esos temas, pero tenemos que conocer a los estudiantes que queremos educar. Son hijos de la tecnología y sabemos que eso es una tremenda oportunidad, pero también es un tremendo desafío. Esto nos parece que es fundamental y seguramente ustedes también lo han visto, en la proximidad del egreso del liceo los tiene agobiados o asustados. O sea, el colegio bueno o malo, cuando salen de cuarto medio, se las van a tener que arreglar por ellos mismos. Eso mismo nos da una oportunidad y en tercero y en cuarto, si damos con las claves motivacionales y de proyección, de que a los alumnos les pasen muchas cosas, se van a esforzar. Yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de tener algún proyecto que hace sentido a un grupo de alumnos que no estaban ni ahí con lo que hacía el colegio y esa situación cambia radicalmente. Entonces, tenemos una ventaja en este sentido de que si damos claves podemos rápidamente mostrar mejores indicadores en el sistema y en dos años podemos mostrar como consecuencia de esa mayor motivación y enganche con las necesidades del alumno mejores resultados en términos de asistencia, titulación, prácticas profesionales, todas estas cosas que nos interesan para medir la calidad del proceso. son tremendamente resilientes a una escala que también uno solamente puede admirar. O sea, si tal vez yo me pusiera en el mismo lugar y mirara el mundo desde todas las desventajas que tienen y andaríamos tal vez con niveles de depresión increíbles, y uno los ve parados y tienen ganas y reaccionan frente a los estímulos. Tenemos que querer a estos muchachos por estas cosas y eso es muy importante. Y después, bueno, claramente son capaces y idealistas. Eso es responsabilidad nuestra que estos valores afloren y si no afloran y siguen ahí como si no estuvieran desmotivados y perdidos en el planeta, es porque no estamos haciendo bien el trabajo. ¿Cuál es la estrategia dado este contexto? Son muchas variables, por lo tanto, es muy difícil pensar en una estrategia que resuelva esto, pero vamos a tratar de explicarles en líneas generales dónde está el eje central. Nosotros esto lo llamamos, lo hemos llamado alternancia, que es como se llama además, pero mucha gente piensa que lo dual es el concepto de alternancia, que los alumnos hagan sus horas de formación diferenciadas en el liceo. Lo que nosotros creemos que tenemos que hacer dado este diagnóstico es sacar al estudiante del barrio, pero en buena, para que efectivamente conozca otro mundo, expanda su mundo y tenga más referente, para que exploren más allá del barrio, amplíen su mundo, vivan experiencias variadas que les permitan crecer como personas, conocer de primera en mano del campo laboral, telecomunicaciones, que vayan en tel, a una buena oficina, eso no es alguien que les hace una charla y les cuenta de lo que se trata, sino que ellos van a sentir en primera persona lo que les está ocurriendo y ese es el principio, ¿no es cierto?, para que ellos puedan soñar, como dice allá abajo, en tercero y cuarto medio y esforzarse para lograr sus metas, tienen que ser sus metas, no las metas del colegio. En esto el padre Hurtado tenía una frase que decía que eres más importante un gramo de experiencia que 100 kilos de teoría, porque la teoría adquiere verdadero sentido a partir de la experiencia y yo creo que eso es verdad para nosotros y también para nuestros alumnos, ¿no? Cuando a mí me pasan cosas, puedo tal vez confirmar la vocación que me ofrece el colegio, puedo reflexionar sobre ella o tal vez tomar una decisión distinta, pero es desde la experiencia donde el contenido realmente adquiere la profundidad. Entonces el concepto de alternancia lo que busca es mover a nuestros estudiantes fuera del liceo con distintas estrategias. Hay muchas estrategias. Una de ellas es el aula móvil de Senea Duca. Lo llevamos a otro espacio no escolarizado, con una calidad distinta, con un profesor altamente especializado. Eso es una experiencia de alternancia. Lo dual también es una experiencia de alternancia. Hay colegios que hoy día hacen pasantías en sus especialidades porque no hay empresas con las cuales hacer convenios duales, como el colegio Eleodoro Mata en San Bernardo, que van cinco semanas a la empresa a reforzar aspectos técnicos de su currículum. A mí me tocó ver ahora, vengo llegando a la Araucanía, primera vez que me toca salir, estoy muy agotado, y vi proyectos, colegios, que se declaran duales en sectores rurales. Entonces, me junté con uno del director y le digo, ¿qué posibilidad tienes de hacer una experiencia dual si no hay empresas? Tenían convenios con el municipio, con todos los organismos del Estado y mandaban a los alumnos a contabilidad, a recursos humanos, el alumno iba con un plan de trabajo y volvía. Habían resuelto el tema de la alternancia de acuerdo a las posibilidades que le entregaba el territorio y así hay infinidad de colegios que resuelven. En enfermería me tocó ver un convenio con un hospital, por supuesto, y cuesta mucho hacer esos convenios, hay muchos colegios que tienen especialidad de enfermería, pero resuelven esto porque coinciden en el diagnóstico que lo primero es hacer que el alumno viva una experiencia y ojalá es vinculada al currículum y le vayamos sacando otro de esa experiencia pero por ahí va la estrategia en general. Ahora, si lo vemos esto en un poquito más así como esquemático y definimos el ámbito de las especialidades del currículum, la articulación, la formación técnica es articulación por definición y el marco normativo hemos, nos gustaría comentarles lo siguiente con respecto a las especialidades y el currículum tenemos un problema serio hay un problema de pertinencia de las especialidades y alta obsolescencia de los currículum porque estamos claramente en un cambio de era la velocidad de los cambios tecnológicos hacen prácticamente imposible que el liceo y el ministerio de educación vaya generando currículum planes y programas competencias docentes que le sigan la pista a lo que está ocurriendo en el mundo real tanto tecnológico como laboral. Ejemplos tenemos en estos últimos días varios Citrans una inversión de 200 millones de dólares dos años después desapareció desapareció el negocio de un día para otro las limitadas ofertas de especialidades ¿no es cierto? lo que habíamos mencionado antes no estamos atendiendo la diversidad vocacional de los estudiantes y tenemos además un sesgo de género ¿no es cierto? las alumnas no estudian mecánica hace 20 años atrás había que acarrear motores desgracarse las manos hoy día no es así entonces está creciendo eso pero a todos los temas que hemos conversado este es un tema que tenemos que atender y reforzar ¿no es cierto? el tema vocacional haciéndoles ver que ha cambiado el mundo y que hoy día ese sesgo no tiene ningún fundamento y tema pero muy complejo ¿no? las obsolescencias técnicas de los docentes y directivos que por mucho que quieran de alguna forma van quedando un poquito fuera de lo que va exigiendo el mercado con respecto a la articulación y esto es responsabilidad nuestra ¿no es cierto? hay una rigidez normativa para articular y permitir la innovación ¿cuántos de ustedes han tenido proyectos innovadores y se pegan un cabezazo contra el sistema porque no se puede o porque lo cierto la representación del ministerio en la región no tiene la flexibilidad o no comprende el proyecto bueno tenemos dentro de este plan todos al aula una parte que es técnico profesional y hemos identificado en conversación con varios actores que están acá ¿cuáles son las normativas leyes, decretos que les complican la vida a ustedes en los liceos? de tal manera de cambiar esos decretos hacer las cosas que podamos hacer rápidamente por ejemplo el decreto de titulación y práctica bueno lo vamos a cambiar sabemos que es inorgánico que en sectores rurales los alumnos van a hacer la vendimia otros que quieren estudiar en marzo van al CFT no terminan la práctica y por lo tanto no se titulan ni indicador que tenemos de calidad del sistema no es cierto entonces hay cosas que podemos hacer las vamos a hacer y hemos estado en consulta para hacerlo por otro lado creemos que tenemos que seguir avanzando en lo que es certificación de competencias en tercero y en cuarto medio no se si habrán escuchado que firmamos un convenio con Cisco hace como tres semanas atrás Cisco es una academia que entrega una certificación es prácticamente el 40% del currículum de conectividad y redes bueno quisimos hacer un convenio con Cisco de tal manera de disponibilizar el convenio más bajo costo de tal manera que los colegios que tengan telecomodificaciones no tengan que hacer todo el proceso que han hecho varios liceos y redes de colegio y podamos hacer esto más rápido a un costo menor pero nos gustaría hacer lo mismo con otro tipo de certificaciones entonces y hay experiencias por distintos lados pero claramente pensando los alumnos que desertan del sistema o aquellos que van a tener que salir a trabajar y no van a poder continuar estudios esto les potencia mucho el currículum y les permite tener mejores posibilidades de empleabilidad en el marco normativo estricto y duro bueno este tal vez el tema más complicado de todos el sistema de aseguramiento de la calidad es para un colegio científico humanista la única variable técnico profesional estoy tapando medio mundo acá la única variable técnico profesional es el porcentaje de titulación que pondera un 3% entonces y con eso son categorizados los colegios en alto medio medio bajo insuficientes claramente el objetivo de aquí ojalá a fines de 2019 2020 tener una ley de aseguramiento de la calidad para los colegios técnicos profesionales levantar los estándares que sean pertinentes para efectivamente poder seguirle la pista a esto y ir haciendo las correcciones que el sistema con respecto a esto tenemos la promesa de aquí a fin de año de tener un seguimiento de los alumnos que salen del sistema estamos cruzando la base de datos con impuestos internos con distintas cosas y con la institución de educación superior de tal manera de poder entregarle a los colegios como número agregado alumno por alumno cuál situación de su estudiante al egreso al año 1, 2, 3, 4 y 5 que es un elemento básico para poder saber cómo lo estamos haciendo esa es la prueba más dura ¿no es cierto? ahora probablemente de aquí a fin de año vamos a sacar como un modelo pero a fines del próximo año deberíamos tener un sistema permanente y ese sistema va a entregar insumos también objetivos al sistema de aseguramiento de la calidad para que podamos categorizar a los liceos con elementos más justos y más objetivos también bueno el marco impide un montón de cosas por ejemplo ¿qué estamos pensando así como las ideas más hippie que tenemos en este minuto? están los CFT estatales ¿no? están los CFT privados ¿por qué no pensar para atender el tema vocacional de nuestros estudiantes por ejemplo en San Bernardo hay un Duboc grande que tiene 20 carreras ¿por qué no podríamos pensar que nuestros alumnos escojan dentro de esas 20 carreras y hagan su obra de formación diferenciada una parte de ellas en el CFT? es un espacio adulto tienen talleres no duplicamos infraestructura tenemos que hacer grandes cambios pero tenemos que pensar qué hacemos con la subvención aparte de esos gastos deberíamos financiarlo con la subvención ordinaria o con la ley C tenemos que movernos a otro ritmo y claramente nosotros sentimos que el Ministerio de Educación en esto tiene que ir dando pasos porque si no la innovación de Senaduca de Telefónica de la Sofofa y un montón de redes que me ha tocado conocer y visitar se ven frenadas digamos por la normativa y eso nos parece que es muy grave y en esta misma línea todos probablemente aquí conocen el decreto 77 lo que han tratado de sacar especialidades que es una lista interminable de equipamiento que tiene que ver con especialidades que muchas veces no son pertinentes y con currículum que tampoco están actualizados entonces ya le hicimos un pequeño cambio a eso pero la idea es que los recursos que hayan para equipamiento en el futuro acaba de salir el proyecto 4.0 pero solo por las escuelas municipales me imagino que van a haber otros a futuro den más libertad para que el liceo resuelva eso venía resuelto de antes después una buena noticia para todos resuelva con más libertad si les aprobamos los planes y programas propios que entre paréntesis nos gustaría que se aprobaran en Santiago y no en las regiones para que alguien técnico pueda resolver la pertinencia de esos planes y programas si esos planes y programas los definimos como pertinentes que hayan empleabilidad continuidad de estudio y todos estos indicadores de calidad bueno tendrán la adultez esos mismos colegios para definir cuál es el equipamiento necesario sin perjuicio que uno define algunas cosas mínimas en ese proceso entonces resumiendo la estrategia es generar un nuevo marco legal para la educación para el mundo técnico profesional favorecer la articulación y mayor alternancia en todas sus modalidades para ejemplificar esto de la alternancia porque nos interesa mucho que este concepto quede absolutamente instalado ojalá en el sistema si ustedes piensan en la alternancia de cero a uno cero es el liceo que resuelve todo en el espacio del liceo los talleres los profesores hay colegios que lo hacen maravillosamente bien no es para que no siga ocurriendo eso y la máxima alternancia es un colegio dual que hace todas sus horas de formación diferencial pero entre medio hay un sinfín de cosas que se pueden hacer para atacar estos problemas que acabamos de mencionar aprendizaje basado en proyectos pasantía un montón de cosas y podemos seguir inventando otras cosas el ministerio quiere incentivar eso buscamos experiencia significativa que el liceo el director y los docentes tengan una cultura de alternancia que acompañen el proceso que preparen la salida de alguna forma estén durante la salida y también puedan recoger y sacar el máximo provecho de eso que está ocurriendo en otros espacios y que esto obviamente este proceso de dos años los vincule con trayectorias laborales y formativas el objetivo del sistema es que haya mejor empleabilidad y que haya continuidad de estudio el ideal entendiendo que cada uno resuelve después desde sus posibilidades es que los alumnos estudien son socioeconómicos ojalá sean solidarios con su entorno pero que sigan estudiando vespertino y que puedan a lo largo de la vida ir aumentando sus competencias técnicas resumiendo y esto es un tema muy central nosotros tendemos como ministerio a mirar la educación técnico profesional como dividido lo superior de la enseñanza media y claramente es un sistema único tenemos que mirarlo de esa manera queremos modularidad queremos articulación y convalidación de estudios queremos que alguien que estudió en 2018 y vuelva a insertarse en el sistema en 2019 le sean reconocidos los aprendizajes que demostró que tenía también entonces esto es vital y acaba de aparecer un elemento que es central que es el marco de cualificaciones que hoy día es un instrumento como la piedra filosofal del sistema que lo que hace es que de a poco vamos a tener que hacer un camino todos los currículum tienen que estar construidos en base a este marco de cualificaciones de tal manera de que podamos hacer este tránsito de convalidación y de articulación que es necesario para el sistema ya hay muchos currículum que están articulados con el marco de cualificaciones también nos gustaría tener una base de datos para que todos los colegios que tienen una determinada especialidad puedan por lo menos partir de planes y programas propios que están articulados con el marco de cualificaciones que tienen un clase a clase que tienen un maletín didáctico que tienen un montón de cosas ya pensadas para el resto del sistema bueno diseñar la ley de aseguramiento de la calidad de P que parece que es un tema absolutamente central eso toma un poco más porque el que era el congreso pero esperamos que de aquí al 2020 se lo tengamos listo este tema es absolutamente central y el ministerio no tiene ninguna posibilidad de hacer este trabajo solo ninguna o sea este tema lo tenemos que hacer en alianza principalmente con ustedes ustedes representan a los liceos que tienen más musculatura para hacer las cosas los más pobres no llegan a estas a estas instancias como vamos a ver después necesitamos de alguna forma y vamos a gastar recursos del ministerio seguramente todos ustedes conocen los convenios de fortalecimiento de articulación que les han permitido hacer cosas y mejorar sus proyectos educativos nosotros mala noticia vamos 2-0 cortamos ese concepto lo que queremos es al contrario pedirles ayuda a ustedes para que presenten proyectos innovadores los podamos identificar empaquetar y hacerlos disponibles al resto del sistema entonces cuando presenten proyectos al ministerio van a tener que cumplir con tres condiciones que sean coherentes con el proyecto del colegio pero que sean replicables y que puedan tener incidencia en la política pública o sea esos son nosotros creemos el modo de gastar los recursos del estado ha habido mucho fruto con esos recursos pero el rol de nuestra secretaría era básicamente de acompañamiento y como más administrativo queremos direccionar el esfuerzo que no contradice tampoco los proyectos de ustedes pero que miren un poco el problema de la educación TP como si fueran la política pública después bueno estamos esperando el minuto se van a volver a armar los consejos asesores técnico profesional lo va a convocar el presidente de la república pero no sé si hay empresarios acá mi experiencia por lo menos que cuando uno hace esta convocatoria a gran nivel y llega la CPC la SOFOF a todas las redes más articuladas las fotos son muy buenas pero lo que nosotros necesitamos es generar articulación en el territorio con una empresa que tenga nombre y apellido y que declare que está disponible a ser lugar de pasantía de capacitación de profesores de articulación concreta por lo tanto vamos a hacer algo comunicacional pero lo que queremos hacer en cada territorio es armar las parejitas en este caso los triángulos con los FT los IP la OT de acuerdo a las posibilidades del territorio de tal manera que el ministerio lo que haga es apalanque ese proceso para que eso que nos cuesta porque como liceo no tenemos el lenguaje de repente o el tiempo como para ir a una empresa y realmente dar los argumentos lo podemos hacer juntos y hay otros que ya han recorrido ese camino entonces como parte del empaquetamiento es ver cuáles son los sistemas más efectivos para que esto ocurra y con esto tocar realmente esta necesidad de articulación que tiene el sistema bueno ustedes saben que el gobierno tiene un compromiso de gobierno 240 nuevos liceos bicentenarios efectivamente el gobierno presidente Piñera tiene como foco la educación técnico profesional yo puedo dar fe de eso porque a nosotros nos están duplicando el presupuesto y están recortando el presupuesto en otros ministerios efectivamente es así y va a ir 240 nuevos liceos bicentenarios que van a ser todos técnicos profesional lo que es una excelente noticia piensen ustedes que hay 950 colegios técnicos profesionales en Chile o sea estamos hablando de un cuarto la experiencia con los liceos bicentenarios fue muy cuestionada nosotros van a salir las bases probablemente de aquí a un par de meses más pero les cuento en líneas generales de qué se trata o es un tema que no le interesa a nadie bueno qué bueno qué alivio a ver hemos definido se acuerdan que el anterior era como liceo de excelencia chapita y se generó un montón de discusión buena discusión con respecto si de alguna forma ese proyecto descrema no es cierto al resto de los colegios como que sacan los mejores alumnos hoy día tenemos una ley de inclusión que no permite la selección por lo tanto es un tema que no está arriba de la palestra pero definimos dos categorías una primera categoría que tiene que ver con los liceos con los liceos en categoría alta que son 40 en Chile son poquísimos y a ellos les vamos a pedir que presenten un proyecto de mejora que sea innovador y con esas otras dos características que hablamos que sea replicable y que pueden seguir en la política pública para que en el fondo aporten al resto del sistema y la segunda categoría que es de medio y medio bajo después les voy a contar lo que vamos a intentar hacer con los liceos insuficientes es que presenten un proyecto de equipamiento e infraestructura y en paralelo un plan de mejora y el ministerio va a acompañar ese plan de mejora durante tres años sabemos y probablemente experiencia de ustedes también que en la medida que el colegio define cuál es su plan de mejora después cuesta mucho bajar eso a la cultura del colegio hay que acompañar ese proceso la idea es destinar la mitad de los recursos estamos hablando de 400 millones de pesos 200 y 200 cosa que en tres años hay un acompañamiento en ese territorio con actores que ojalá puedan cumplir con ese cometido de tal manera de ir acompañando al equipo directivo y a los equipos de profesores en que todo esto ocurra que la articulación ocurra y que efectivamente los procesos vayan mejorando ustedes van a poder participar el llamado va a ser para el 50 liceo el primer llamado y bueno me imagino que la fase saldrá en un par de meses más y esto está abierto a todas las categorías o sea municipales en particular subvencionado y de administración delegada y en el resto de los años completar esta esta bueno el CPIP ahí estamos conversando porque si esto tiene que ir acompañado necesariamente con no cierto perfeccionamiento docente tanto para los directivos y para los docentes tenemos que repensar cómo hacemos el perfeccionamiento docente en estas especialidades que van cambiando pero estamos en ese proceso y entendemos que es un aspecto clave y en esta mirada no cierto como más social nos vamos vamos a destinar muchos recursos a acompañar a los liceos insuficientes son 200 los liceos insuficientes nosotros creemos que la educación pública se tiene que preocupar de todo el sistema pero tiene que mirar el problema desde los liceos más vulnerables acá hay como acá hay porque de esa forma los tenemos como como alguien prioritario al cual tenemos que acompañar y también no se nos desaparecen del del periscopio porque a todas estas cosas que organiza el ministerio terminan llegando los que efectivamente tienen más posibilidades de acceder esto tienen más organización más redes más posibilidades de hacerlo entonces en esta línea vamos en directo apoyo los liceos insuficientes también con un plan de mejora y un acampañamiento de tres años estos liceos en la estricta teoría en tres años podrían ser cerrados de acuerdo a la ley que tenemos hoy día vigente lo que sería una vergüenza o sea para todos para el ministerio y una cosa como imperdonable entonces un gran foco va a ser ese obviamente que todo lo que seamos capaces de empaquetar y solucionar en el resto de las redes nos gustaría de alguna forma disponibilizarlo los colegios insuficientes que tienen más dificultad para hacerlo y por último reforzar el rol de la secretaría ejecutiva para pasar a un rol como les decía más directivo y ejecutivo que permita orientar los recursos que tiene el ministerio para mejorar la calidad del sistema y no solo los actores más articulados lo decimos con el mayor respeto por los actores más articulados pero la invitación y ya lo hemos hecho y nos vamos a juntar en mesa en la cual nos vamos a convocar es que nos ayuden a pensar el tema de la política pública más allá de sus propios proyectos eso yo siento que es la actitud más evangélica que podamos tener los colegios católicos hacernos solidarios de esta realidad de un montón de colegios que no tienen la posibilidad de ir respondiendo a esta promesa de calidad que tenemos bueno eso era lo que quería compartir con ustedes así que muchas gracias me pareció entender que los 240 liceos bicentenarios serán técnicos todos aleluya bueno yo diría que en este tema hay un montón de liceos en Chile que tienen articulación hoy día funcionando así como quisiéramos que funcionara todo el sistema hoy día hay liceos bueno entre ellos el olororomate de la CIP que las tres especialidades tienen convalidación de estudio y los alumnos que pasen los módulos articulados ahorran un año de su carrera en el CFT ese convenio ustedes también seguro que hay muchos que están en lo mismo por allá también entonces es un camino que si es que tenemos esta información y ustedes nos ayudan a disponibilizarla podemos hacerlo yo creo un camino bastante eficaz en esa línea pero es perfectamente lograble sí uff esa es una pregunta que depende de la dirección de educación general porque toca toca otra parte del ministerio la verdad es que yo no tengo ninguna información de que eso va a ocurrir en el corto plazo es un tema complejo sé que se está conversando pero en lo personal no te puedo no te puedo contar nada al respecto con mucha franqueza sí, perfecto bueno son temas que específicamente bueno lo de las obras de formación diferenciada nosotros no tenemos absolutamente ningún plan de que haya un cambio en esa línea y con respecto a esta asignatura es un tema que tampoco nos compete a nosotros directamente sí nos parece que es algo fundamental que el tema de la ciudadanía sea parte del currículum porque finalmente expresa toda esta formación humana y queremos que sea parte del currículum pero no tengo ninguna información así más específica al respecto no, la verdad es que hoy día la posición de la superintendencia es no cambiar el currículum porque se hizo un cambio curricular hace poco tiempo desde ese punto de vista no es posible pero el marco curricular es bastante más flexible de lo que nosotros lo entendemos entonces en realidad muchas de las innovaciones que se han hecho en algunas especialidades como minería logística en otro lado han funcionado dentro de la flexibilidad que entrega el marco curricular por lo tanto vamos a intentar hacer ese camino y en el caso de que no podamos adaptarlo al currículum del ministerio en la especialidad que sea nosotros vamos a tratar de hacer un camino más rápido a través del plan y programas propios que también es una opción ahora la idea sería identificar ojalá en un estudio que tenemos que pensar y ustedes sería importante que también nos ayudaran 10 especialidades de punta sobre las cuales no haya mucha duda de empleabilidad y que pueda ser interés de los jóvenes de alguna forma ir promocionando que esas especialidades sean las nuevas especialidades de muchos liceos y que estos proyectos como el del aula virtual o algunos centros de entrenamiento puedan de alguna forma ir posibilitando que esas especialidades vayan representando un porcentaje más grande de la oferta que hay hoy día en el sistema absolutamente y es un tema central creemos que cuando intencionemos esta articulación en el territorio en conversa con ese liceo y con las posibilidades que existan esta es una pregunta que tiene que aparecer ahí el tema de la presidencia está dado en esa conversación con la empresa con la posibilidad de continuidad de estudio con una mirada un poco más regional nosotros todo esto que estamos conversando tiene que quedar instalado a nivel de la seremia digamos porque esa es esa es la estructura formal del Ministerio de Educación hoy día todos los profesionales dedicados al OTP están en la Secretaría nuestra eso no es una buena noticia pero por lo menos nos da la posibilidad de echar a andar esto y después lo que tenemos que hacer es que esto verdaderamente quede instalado como una de las divisiones de línea del Ministerio de Educación pero tenemos la ventaja de que entre pocos podemos decidir hacia dónde empujar el barco pero esto después va a tener que va a tener que dialogar con la realidad regional a través de la seremia de los seremis de economía y por supuesto de educación y entonces en paralelo vamos a tratar de ir fortaleciendo esa estructura pero es absolutamente vital que ocurra sí lo que pasa es que los servicios locales tienen un itinerario ¿no es cierto? en los próximos años el servicio local es parte tiene una intencionalidad propia pero tiene que depender de la digamos del Ministerio de Educación en cada una de las regiones ahora es un tema que se está construyendo va bastante lento eso y los servicios locales son una oportunidad porque generan condiciones de escala ¿no? o sea un municipio tenía 10 colegios ahora en estos servicios locales hay 40 colegios eso da la posibilidad de pensar en un centro de formación técnica ¿no es cierto? al cual concurran o posibilidades de articular mejor pero es un proceso que va en paralelo y nosotros estamos colaborando para que haya innovación en ese proceso también Carmen absolutamente muy vital bueno nosotros sentimos que se han alineado los astros un poco que seamos prioridad en el programa gobierno es una novedad importante que hay un área en cianza media TP también yo creo que ha ido cuajando este tema de articulación con las empresas lo que a nosotros nos interesa es que cuando hablemos de articulación con la empresa no hablemos desde la responsabilidad social hablemos desde que hay un interés natural legal de la empresa por articularse porque ahorran los procesos de selección mejoran la productividad entonces esta conversación mezquina que depende yo creo que no le hace bien a la empresa no le hace bien al liceo tampoco los institutos de educación superior que en el fondo cuando participan de los proyectos de los liceos también de alguna forma están fidelizando la salida de los alumnos ¿a dónde? si uno se conviene con el DUOC esos alumnos con alta probabilidad van a ir al DUOC y vienen además con una entonces tenemos que sacar un poquito más del pecho obviamente que el ministerio tiene un rol pero el discurso tampoco puede quedar reducido a que los empresarios nos digan yo lo único que necesito es un alumno que tenga la camiseta y que sepa trabajar en equipo y que sea responsable no, nosotros tenemos dos años estudiando para que tenga competencias técnicas y además competencias de empleabilidad entonces nosotros tenemos la responsabilidad también de subir el nivel de la conversación por eso al principio cuando hablábamos de los atributos de la educación técnica tenemos que tener argumentos nos tienen que ayudar a dar argumentos por qué la educación técnica es buena me ha pasado varias visitas que tengo hablamos todos la educación técnica todos queremos la educación técnica y el director da un ejemplo el alumno que se fue a estudiar a la universidad y que está no sé estudiando o sea nos tenemos que creer nosotros el cuento pero porque tiene atributo y entonces eso significa que pero esa responsabilidad no solo el ministerio de ustedes también yo creo que es distinto golpear una empresa y decir no sé desde la responsabilidad social lo ponen en el balance ahí como una hoja pero no es la idea hay yo creo que si tenemos que aprender a cuantificar el beneficio que tiene para la empresa el que no es cierto salgan alumnos con más competencia la empresa ahorra de su presupuesto un montón de plata yo solo me he alargado muchísimo pero una de las últimas conversaciones que tuvimos en el colegio Cerro Navia fue con Lanchile viendo que es lo que hacíamos nos contaban que en el nivel de operario de donde salen nuestros estudiantes y hacen carrera tenían una rotación en el proceso en ese nivel de entrada del 90% 90% y contrataban no sé 300 personas al año y todos esos procesos con un psicólogo no es cierto con entrevista o sea solo por ese concepto ni decir si llega un alumno no es cierto fidelizado porque hizo su práctica porque hizo su pasantía en ese lugar y que además domina las competencias técnicas que necesita la empresa yo creo que nos tienen que pagar ellos a nosotros esa es la verdad yo aspiraría a que las empresas financien sobre los alumnos que contratan el sistema hay que construir esto pero tenemos que creernos el cuento realmente tenemos una educación que hace sentido a los alumnos y que además el país necesita desesperadamente sí última porque padre sí 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 bueno hay uno de los compromisos de gobierno es la capacitación de 400 directores de colegio que son hartos y es una es como un diplomado así son bastantes recursos que consideran perfeccionamiento y amón a salir al exterior y hay otro programa de capacitación de docente pero y por lo tanto van a pasar cosas en esa línea pero tenemos tenemos que en el fondo pensar cuál es el modo de capacitar tal vez en periodos más cortos esto como diplomado de 200 horas en que el profesor de especialidad en una formación en algún instituto pero también con una pasantía en la empresa en la cual van sus alumnos vinculados a su especialidad podemos ir dándole esa pertinencia que es la que demandan los alumnos y no puede ser que el profesor no conozca la realidad de las empresas donde están haciendo pasantía o prácticas subestudiantes y eso lo podemos hacer y yo creo que las empresas también deberían estar bastante disponibles a ese proceso pero queremos que sea el CPP el que haga eso porque eso tiene valor para el currículum se traduce en mayores rentas ¿no es cierto? entonces tiene que ser sistémico ah no no podemos inventar cosas que no sean parte del sistema pero entendemos que es clave por último si los alumnos salen y el alumno y el profesor por algún motivo no tienen tan actualizadas sus competencias ese alumno le va a poner una presión al profesor o sea el sistema lo mejoramos desde arriba pero también desde abajo no es de abajo porque los alumnos estén abajo sino que porque la realidad es más fuerte si el alumno va a un buen lugar va a empezar a hacer exigencia y yo creo que eso le pone una muy buena presión al sistema para mejorar la calidad no podemos esperar a que tengamos todos los sistemas de capacitación tenemos que funcionar en las dos puntas para que esto realmente pueda tener resultados y no sigan pasando los chiquillos por nuestros colegios dando puras malas explicaciones todavía hablo puras tonteras como representante del ministerio pero porque esto es lo que se nos sale a nosotros de que vivimos al otro lado pero es una oportunidad y necesitamos ayuda se los vuelvo a reiterar vamos a generar las mesas y esperamos que en esa instancia lleguen con mucha generosidad a compartir lo que saben y a encontrarle la vuelta a esto entre todos muchas gracias aplausos y y Gracias.